¡Hola mis hermosos venidos al canal! Ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno pues hoy vengo con un video que es de los hermanitos de Barbie Los hermanitos de Barbara Roberts Que viene siendo Barbie Robert es el apellido de ellos Y bueno pues tenemos a Tootie and Todd Hace algunas semanas les mostré un video de todos los hermanitos y hermanas de Barbie Y no les mostré a Todd porque yo no lo tenía Pero ya lo pude conseguir, lo compré en Ebay Me lo encontré a buen precio De hecho me salieron $30, como $40 ya con el envío Pero pues lo pude conseguir Esos dos son sus zapatitos originales De hecho yo se los puse porque no venía con sus zapatitos Pero bueno, le puse esos y pues Le quedan un poquito grandes pero no se le caen Entonces funciona Pero sí, estos vienen siendo los hermanitos de Barbie De hecho son de diferentes sets Esta venía pues solita originalmente Porque con esta ropita Y el Todd trae la ropita de lo que viene siendo Me parece que donde van a comer helados Se supone que era un set donde venían los dos Pero sí, estos vienen siendo los gemelos Tootie and Todd Vean que bonita está Tootie Está muy bonita Mucha gente la ve feita Yo la veo muy bonita Vean eso, está súper bonita Ellos son de Tootie Tienen este tipo de cuerpo que se les puede doblar Los bracitos Las piernitas Porque tienen como tipo alambre por la parte de adentro Lo cual me parece muy muy padre Porque pues fue la manera que tuvieron En los sesentas Porque de hecho ellos son de los sesentas Pues para hacerlos así de que se pudieran doblar las piernitas Y sí, porque si recuerdan En esa época las Barbies tenían las piernas duras Los brazos duros O sea, podían moverlos nada más para enfrente y para atrás Y era todo Y pues estos pequeñitos sí podías sentarlos Y así Entonces pues muy bien Qué padre Los hermanitos Como les digo Ellos son los hermanitos Tootie and Todd Ellos vienen Ellos salen en 1966 Y solo están hasta el 71 De hecho duraron nada más que 4 Como 5 años aproximadamente Aquí en Estados Unidos Y los quitaron Los quitaron La verdad no estoy 100% segura El por qué Pero sí viene internet Que al parecer los quitaron Porque las muñequitas Como les digo Que tienen ese alambrito Estaban como que lastimándose los niños Porque se solía romperse Como el plastiquito Es como de goma No sé Es un material muy flojito Para que se pueda doblar Entonces se salían Y los niños pues tendían a lastimarse Porque se salía el El piquito del alambre Entonces este Pues yo creo que por seguridad Lo quitaron Decidieron quitarlos Pero sin embargo En Europa los dejaron En Europa se duraron más tiempo Entonces En el mercado europeo Regresan O sea se quedan Pero regresan En el O sea se van también Los quitan Pero regresan en el 73 Que viene siendo Este Del 73 al 77 O sea que Aquí en Estados Unidos Estuvieron nada más del 1966 Hasta el 71 En Europa Están ese tiempo Pero luego se van Y luego regresan en el 73 Y se quedan hasta el 77 Y ya regresan Con amiguitas Entonces por ejemplo Tenemos a Chris Vean Ella es la amiguita Chris Y también había una amiguita Que se llama Carla Que próximamente Ya la ordené Pero viene de Europa Ella fue donde la pude conseguir Entonces díganos Si luego quieren que Les haga otro video Mostrándoselos a todos juntos Pero sí Ya estoy esperando Carla Carla es la primera amiguita De ellos Afroamericana Entonces está bien bonita Carla Ya quiero que llegue Les voy a dejar una foto Para que la puedan ver Entonces sí Ya tenemos después Pues estaba Todd Estaba Tootie Y Chris Chris como ven Tiene su pelo Larguito Y lo tiene así Como castaño Ella todavía viene con su Brochecito original Ven ese brochecito Originalmente yo lo traía El vestidito no Y los zapatos no Esos yo se los puse Pero me encantó Como le quedaron Tootie sí Viene con su ropita original Viene con Les digo Ella es rubia Trae su Su gorrito De hecho le tengo unos alfileres Para que no se le pierda Sorry Sorry a quien no les guste eso Pero pues Yo no me voy a lastimar Yo la tengo nada más Como que de adorno Entonces bueno Pero sí Trae su ropita esta Trae como Es como un tipo Chorcito Parece vestido Pero es como un chorcito Ven Y le puse estos zapatitos Entonces se ve súper linda Y pues Todd Trae esta ropa Ven Trae una camisita blanca En la parte de abajo Le puse esta chamarrita Que también es de Todd De hecho Por aquí dice Ahí está Todd De Mattel 1965 Entonces sí Es su ropita Original O bueno La chamarrita original Este Trae sus chorcitos Y trae sus calcetas Y les digo Los zapatitos No son originales de él Pero bueno Yo se los puse Entonces sí Aquí los tenemos A los tres amiguitos Les digo también Este Falta que Le llegue a Carla También había otra amiguita Que ella se llamaba Buffy Buffy Era de la Había un programa Que había salido En 1966 En 1971 Que era En la misma época Que salieron estos En esa época Salió un programa De televisión Que se llamaba Family Affair Y en ese programa Salía una muchachita Una niña Que se llamaba Buffy Y tenía esta muñeca Tenía la muñeca Miss Beasley Que esta me la regaló Mi cuñada De Tino Thank you Tino Ahí vean esta habla Está súper bonita Está súper bonita Bueno para mí Ella se me hace súper bonita Le faltan sus lentes Porque originalmente Ella viene con unos lentes Pero si esta viene siendo Del programa ese Se llama Miss Beasley Era Buffy Y Miss Beasley Me preguntaran Por qué les muestro Esta en un video De Barbie El motivo Que les muestro Esta Es porque Buffy La sacaron Como amiga También De De Tootie Entonces Tootie Tenía su amiga Buffy Y Buffy Venía en sus sets Con Miss Beasley Traía su propia Miss Beasley Entonces vean La muñeca original Era grande Pero ella A la Buffy Que viene siendo La amiga de Tootie La sacan Con esta Muñequita Vean qué bonito Entonces este Pues Tengo la muñequita De esta Y pues Entonces Este Pues podía Buffy Venía con su Con su muñequita Les digo Esta no es La muñequita De Tootie Esta viene siendo Muñequita de Buffy Pero yo no tengo Buffy Sin embargo Quise mostrarle La muñequita Porque es Básicamente De cierta manera Parte de De la historia Entonces Es ella Que viene siendo Amiga de ella Y bueno Les digo Ellos Se quedan Del 66 Hasta el 71 Regresan En Europa Al mercado europeo Del 73 Al 77 Con sus amigas Chris y Carla Y después Desaparecen Desaparecen Hasta Regresan En el 90 Es donde Regresa Todd Y Todd Regresa Ya grande Regresa De esta manera Así Y regresa Como En un set Donde viene Con otra Con otro personaje Que viene siendo Esta Kelly Entonces Si De ser este Todd Se va Y regresa Ya como Como más grande O diferente Y este Ya no vuelven A sacar Ese modelo Ya no lo vuelven A sacar Lo descontinuan Y pues O sea Quedó descontinuado Y después Pues salió El Todd Este que Conocemos Y ya después Salió en otras Versiones Y ya con el tiempo Salió Después salió En otro set Esta es una Kelly Pero después Salió en otro set Donde salió Con una Con una Stacy Y ya después Como les digo Sale Todd Y Stacy Para la boda De Barbie Entonces Si salen Para este set Juntos Y también Salen En la versión Afroamericana Como ven En la caja Dice Stacy Y Todd O sea Que son los mismos Dos personajes Solo que están En afroamericanos Entonces se me hizo Muy padre Que lo sacaron También de esa manera Y bueno Después salió El set De la fiesta De los mellizos De Stacy Y como ven Un par de veces También salió Solo Salió en el de party Salió en el set De McDonald's Y en los dos En la caja Dice Todd Twin brother F Stacy El hermano Mellizo De Stacy Entonces si Él fue manejado Como hermano Mellizo De Stacy Y pues ya Después Lo quitaron De hecho Él no duró Muchísimo tiempo Él nada más Estuvo como No sé Como por unos No sé Cuatro años Solo un rumor Y ya lo descontinuaron Pero sí Este viene siendo Ahora el Todd Pero los Todd El Todd Y la Tootie Originales Vienen siendo estos Y la verdad Estoy súper feliz De por fin tenerlos Estoy súper feliz De tener también A Chris Que ella la encontré De hecho En un tianguis Tootie La encontré En una Ella fue en un Estate sale Y pues esto Compré en Ebay Y les digo Ahorita estoy esperando Que me llegue Carla Que también va a ser de Ebay Y espero de luego Conseguir a la que va Con ella Que viene siendo Buffy Pero bueno Este Pues no lo consigo Ni modo Pero espero que sí Y pues estoy muy contenta De por fin tener estos En mi conexión Sobre todo al Todd Que les digo Que tanto que lo quería Ya que tenía Por varios años Tuve a A Tootie Y pues ya por fin Tengo a Todd Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Si tienes alguna pregunta Déjenme saber Aquí en los comentarios Y trataré de contestarles Con lo más La más información Que pueda Les digo Yo toda la información Que les doy No es información Que así yo Me sepa Si al 100 Es información Que yo he buscado Que he investigado Y pues aquí tengo notas Muchas notas De diferentes Cosas que Que les digo Y así para poderles mostrar En los videos Porque sé que Pues les agradezco Que les haya estado Gustando este tipo de videos Tenía mucho que no hacía videos Así como que de Barbie Y Pero dije yo No quiero hacer nada más videos Haciendoles las muñecas Quiero hacer Darles un poquito de información De ser posible para mí Entonces bueno Pues he estado investigando He estado Este Ahora sí que haciendo mi tarea Para poderles traer Un poquito más de información Y que conozcan a lo mejor Un poquito más sobre la historia de Barbie Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Si quieren ver a Carla Cuando llegue Porque ya tienen camino Espero que llegue pronto Porque les digo Viene de Europa La ordené de Europa Fue donde la pude conseguir Entonces bueno Pues espero que Que no te hagan llegar Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos